Es que que acabó de llegar Carmen López, esa señora ya. ¿Qué? Nena, nena, pregúntale que en qué plan anda, que qué raro, no sé, o algo, pregúntale, pregúntale. Oíme, ay, oíme, Gaby, ¿en qué plan los ves? ¿Cómo están? Pues en plan raro, pues no, están ahí como en plan de amigos, eso creo, bueno, a lo mejor estarán en otro plan y yo no me he dado cuenta. No, pero ¿por qué es así? Además que como aquí le hicimos una entrevista, entonces fue a darle las gracias, fue a darle las gracias de todo, y después directamente a la casa, pero nada que ver esos dos. Ay, será mi Clarice. La verdad es que a mí eso sí se me hace muy sospechoso. ¿Cómo así que ya va a venir aquí a agradecerle a la casa de él? No, si quiere agradecérselo, va y se lo agradece allá en la revista, pero ¿por qué aquí? Vos ya armándote unos videos, pues, Gabriela, deja de ser así, mira, únicamente tienes que entender una cosa, vos estás muy enamorada de David, él también sí está empezando a enamorar porque a vos le encantas, ¿me entendés? Entonces ya, tranquila, ahí no hay que darle más vueltas al asunto, pues. Bueno, 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 pero no, calmada usted con ese viaje, no, señora, esas ya son palabras mayores, mi Clarice, no. Pues, a mí sí me gusta mucho el profesor David, usted sabe, pero, pero tanto como enamorada, no, por ahí no es la cosa. Bueno, Liz, entonces no hablemos, pues, de amor por ahora. Digamos que a vos te encanta y que a vos le gustas mucho a él. Ya, eso es lo importante, ¿qué más hace falta para eso, Gabriela? Lo que es para uno viene derechito, mi hijita, y sin arrube. Así que cálmese y verá que todo le va a llegar. Ay, usted sí es más chistosa. De todas maneras, gracias por el ánimo, ¿oyó? ¿Sabe qué? Más bien, yo después le cuento y la llamo a la revista y le cuento todo porque parece que ahora sí llegó el almuerzo. Bueno, chao, mi Clarice, chao. Bueno, Gaby, eso es suyo, así que tranquila, fresca, mi hijita, bien linda, ¿oyó? Qué delicia, usted es un chef, ¿no? Y eso, ah, ya que santa fereño. No se deja ayudar. Hago de todo. Gabriela. Sentemos. Listo. Esto. Vamos. Esto para usted. ¿Y Gabriela? Gabriela. Y la señorita a comer. O este, o este, o este. Gracias, Marce, mi amor. Listo, está muy rico. Ay, tan bella que está usted hoy, profesora. Ay, muchas gracias, sí, solo posible por venirme como esta. Bien vestidita. Buen provecho. Gracias, muy amable. Buen provecho. Gracias. Ay, qué rico. A ver, ponemos esta liga. ¿Y cómo va la universidad, Gabriela? ¿Cuál, mi universidad? Claro. Ay, mi universidad adivina, adivina, es más linda hasta que usted la conociera. A mí me va muy bien, lo que pasa es que, pues, a veces tengo profesores así como muy exigentes que me exigen mucho, entonces me tienen ahí como trabajando. ¿Ah, sí? De razón, porque no vuelto al colegio, ¿verdad? Es que usted sabe, no, profesora, pues, entre el trabajo, entre mi hijo, entre el estudio y todo, pero yo me veo con los muchachos allá en el barrio. Ay, qué bueno, eso me parece importante. Y, bueno, y así toda una pregunta curiosa, ¿no? ¿Ustedes de dónde se conocen? Yo no sabía que ustedes eran amigos. ¿Mmm? ¿Cuánto nos conocimos? Por la pasión que despierta el deporte en los dos, ¿verdad? Sí, por eso. Ay, tan romántico, qué belleza. Sí, es un pueblo como que nos conocimos, algo así como metidos en el agua, rodeados de una cantidad de gente en vestido de baño, tropezándonos unos con otros. No, no, no. ¿No? Sí, ¿y cómo así, en una playa o algo así? No, ojalá, hubiera sido en una playa, por Dios. En la piscina que nada Carmen, y a la cual yo también voy a nadar porque estoy recuperando mi estado físico. Ay, de verdad, profes, ¿usted nada? Ay, tan bello. ¿Cómo es? No le puedo creer. Sí, pero bueno, yo creo que él tampoco sabe muy bien si nada o no. En todo caso, David es el terror de las piscinas. Nadie quiere nadar en el mismo carril que él. Nadie. Lo tengo que soportar yo. No, pero un momentico, eso no es cierto. Lo que pasa es que, como son carriles angostos, entonces, pues sí, yo me ahogo un poco, me asfixio y me canso, pierdo la línea y me tuerzo un poquito, me tropiezo con los otros nadadores y sí, se ponen bravos conmigo y me odian y todo, pero ahí estoy dando. Ah, ¿lo odian? Ay, claro, yo sí le creo que lo odien de verdad, profes, porque es que, ay, usted viera, profesora Carmen, él siempre le cae mal así a la gente de primeras. Uy, 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 eso es un golpe bajo, ¿no? ¿Cómo si yo le caí mal a usted la primera vez? ¿Cuándo me dio? Pues claro que me cayó mal, claro, pero no se preocupe, de verdad, por eso le digo así de primera eso, pero ya después, ay, uno se da cuenta que él es tan bello con uno, tan querido, tan especial. ¿Ah, sí? No, a ver, ¿y cómo fue eso? Yo quiero saber. Ah, no, pues mira, al principio él se portaba así todo indiferente y todo bravo y todo como jarto conmigo, ¿sí me entiende? Y después, claro, me hizo perder el semestre. ¿Qué? Bueno, mentira, eso fue culpa mía, pero bueno, me quitaron la beca por culpa de esa materia que él me dicta que él es muy exigente. Ay, pero después si usted lo viera, se empezó a portar lo más de bello conmigo, hizo que me reintegraran a la universidad y ahora eso, mejor dicho, él es mi mano derecha, mi amigo de todo, porque es que hasta me presta los libros ahí de la biblioteca de él, imagínese. Uy, pero es que hasta buena persona es el profe, ¿no? Sí, es lo más de bello. Siempre he sido buena persona, siempre he sido buena persona. Millones de alumnos no se pueden equivocar. Ay, Dios mío, ¿millones? Ay, David, por favor. Claro, millones. Es que usted ahí donde lo ve, este profesor tiene una fama terrible en la universidad. No, tranquila, que eso lo sé perfectamente, eso me cuenta perfectamente. No, ustedes, ustedes están sin ningún conocimiento de causa, no les consta absolutamente nada, por favor, coman. La intuición femenina. Por favor. Yo tengo que comer porque me tengo que ir a mi torneo de ajedrez, me está haciendo tarde. Ay, Dios mío, yo también tenía que ir al torneo de ajedrez, ay, de verdad, sí. Yo quedé a pasar por allá, profesor. No, 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 tiene que terminar primero el trabajo. Ah, no, sí, claro, yo termino mi trabajo primero lo primero, usted más bien debería irse primero, ¿cierto, profesora? Y yo le alcanzo. No, no, no se vaya. ¿Torneo de ajedrez? Yo creo que tengo un plan mejor acá. ¿Usted cree? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi torneo de ajedrez me espera. ¿Por qué no se quiere? Ay, pero esto está delicioso porque no lo puedo creer. No, el torneo es muy importante, profesora, tenemos que ir, usted no le puede quedar mal a los muchachos, ¿no? No, pero, después, le cuento, déjeme contarle, pero ¿por qué no me deja contar? Bueno, estas imágenes son muy importantes porque sobre estas imágenes vamos a editar el programa posteriormente. Hay detalles de las cosas que están pasando acá. También imágenes de las partidas de ajedrez llegando hasta los tableros directamente, ¿no? Bueno, 5-5, Gato, no se preocupe, que a mi nena yo hacemos eso. Bueno, y trajeron todo, trajeron todo, trajeron todo. Trajeron lo que faltaba que la televisión llegó, papá. Negrito, ¿qué hubo? Negrito, ¿sabe qué? Yo voy buscando a Nesiquiel para decirle que ya llegamos y que todo está en orden, ¿o yo? Así que va adelantando lo que más pueda, conecte en todo y todo. ¿Qué vamos a decirle? Usted como organizadora, presidenta del torneo Ajedrez, la presentadora estrella del canal, al que hoy le va a hacer unas preguntas, ¿o yo? Hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar, ¿ya está todo listo? ¡Ven, ven! ¡Listos, listos! ¿Listo? Ahí con el libreto de Iná y todo. ¿Qué es el cuarto, Joveni? ¿De buena hora? ¿Ustedes pueden estar por detrás o por acá? Saludando. Espere, cuéntela, cuéntela, Cordelio, cuéntela. ¡Tres, dos, aplausos! Hoy es un día muy especial para el colegio Jimmy Carter. Hoy... ¡Ay, no! ¡Córtalo, córtalo, córtalo! ¡Deja de verdad yo lo hago! Deja, tranquila, tranquila. Juliana, va de nuevo. Cuéntela, cuéntela, gordito. ¡Cinco, tranquila, tranquila! ¡Cuatro, tres, dos, acción! Hoy es un día muy especial para el colegio Jimmy Carter y para todo el barrio. ¡Bravo! ¡Es el día de la verdad! Hoy son las finales del torneo... ¡Oh! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Un chico! ¡Un chico! Juliana, miren, usted tiene que pensar lo que está diciendo. Sí, ya, de una, cinco patrón, sale. ¡Cuente, relaje, se va de nuevo! ¡Vamos con el abrazo, ¿qué pasó? ¡Vaya! ¡Qué pena, qué pena! ¡Tres! ¡Aplausos! ¡Bravo! Hoy es un día muy especial para el colegio Jimmy Carter y para todo el barrio. Hoy es el día de la verdad. Son las finales del torneo abierto de ajedrez, donde se ha reunido lo mejor de lo mejor. Hoy conoceremos los nombres de los jugadores, porque hasta ahora solo conocíamos seudónimos, como Carpov, el jugador, el profe. ¡Misteriosos todos! Por eso aquí tenemos a Sandra Paola, organizadora del evento, que nos va a decir revelar los misteriosos jugadores. ¡Sandra, Paola! ¡Sandra, Paola! Buenos días. Y bueno, primero que todo, yo quiero darles las gracias por aceptar la invitación a ustedes, ¿no? Pues de venir hasta acá y presenciar el torneo de ajedrez. Pero bueno, yo quiero aclarar una cosa, y es que los jugadores que han llegado hasta la final es porque se han hecho los partidos por internet y por lo que los han ganado, ¿no? Pues...